El tema de que, bueno, estemos a punto de entrar al invierno, invierno, ¿esto implica tal vez una incertidumbre de parte del personal de salud, una preocupación? Nosotros sabemos que el invierno es parte de nuestra temporada alta a nivel estadística, ¿no?, de gente enferma, y sin ninguna duda que esto puede abrir nuevamente el campo para que se perpetúe esta segunda ola, no solo por COVID, sino por enfermedades infecciosas que también aparecen en el invierno en general. Si bien estas medidas, por suerte, de, por ejemplo, el tapabocas, el lavado de manos, no sirven para evitar muchas de estas enfermedades, pero aquellas personas vulnerables, con patologías respiratorias, siempre quedan más predispuestas en esta época del año. ¿El cigarrillo es un factor de riesgo mucho mayor? Bueno, sabemos que las personas que tienen este tipo de hábito del tabaquismo, con lo largo de los años, le producen lesiones pulmonares, y esas lesiones pulmonares es como una herida abierta en los pulmones que predispone que diferentes gérmenes puedan colonizar ese pulmón, o sea, lo puedan infectar y desarrollar enfermedades respiratorias. Y claramente, un pulmón enfermo durante muchos años tiene una evolución más tórpida, o le puede ir peor si se agarra una infección, ya sea desde el coronavirus hasta las neumonías habituales que vemos todos los años, que no quiere decir que hoy por hoy las neumonías nuestras de todos los años sean menos agresivas que el coronavirus, ¿no? Por desgracia, nuestra población añosa, una de las principales causas de muerte es la infección respiratoria. Entonces sabemos que es la población que siempre, en esta época del año, queda más vulnerable, más expuesta, y es por eso que siempre, y sobre todo también este año, junto con el año pasado, no se deja de motivar las campañas de vacunación, tanto para la gripe, para la neumonía, y por supuesto, hoy por hoy el COVID. Sí, realmente estamos en una situación bastante complicada, y no sé si, bueno, seguramente lo notan más que todos nosotros, ¿no? Que hay como una especie también de tristeza también, ¿no? Como que se nota esto de que, bueno, como usted nombraba al principio, también luego puede generar, digo, problemas emocionales, que uno, y eso también no ayude a la situación. Claramente, claramente. Se sabe con plena seguridad que el estado emocional participa, o sea, el estado anímico, el estado emocional participa en el sistema inmune, en las defensas del cuerpo. Una persona deprimida, una persona en un estado de depresión constante, deprime el sistema inmune, el sistema de respuesta para las defensas de las enfermedades, y eso lo puede predisponer aún más en el desarrollo de infecciones, como así también de otro tanto de enfermedades, por desgracia, ¿no? Enfermedades oncológicas, cánceres, metabólicas. Entonces, sí, claramente es un estado que no nos ayuda para nada. Doctor, con respecto al hospital, hablaba hoy de esto, de cómo están ocupadas, las camas en un alto porcentaje. ¿Qué recursos hoy hacen...? Perdón, ¿hacen falta? Me dijiste, no escuché lo último. Hacen más falta, digo, ¿qué recursos...? Hacen más falta. Hacen más falta, digo, obviamente hablamos también de el recurso humano. Que también es algo muy importante, y que por estos momentos está no solamente cansado, sino también, bueno, estaría faltando. No hay duda, el recurso humano es uno de los que más necesitamos, porque es el que más se desgasta y el que hoy por hoy no lo podemos reponer, o nos cuesta tanto reponer porque ya no quedan suplentes, o porque los suplentes hoy también son titulares, ¿no? Ya tenemos todos en el mismo juego, en el mismo partido. Por eso lo ponemos quizás en el punto principal. Pero no solo humano desde lo asistencial puro frente a un enfermo, ¿no? O sea, humano en todos los sentidos, desde lo administrativo hasta cualquier otro índole del escalafón hospitalario. Y después, en cuanto a insumos o materiales, bueno, a ver, quizás no tendríamos hoy un insumo que decir que falta, pero es verdad que vemos en la estadística general, y también en nuestro hospital pasa, que vemos que nos estamos, o cuesta, mejor dicho, cuesta mucho, por ejemplo, conseguir elementos de administración de oxígeno, cuesta mucho conseguir medicamentos para poder tener a los pacientes de terapia intensiva celados, cuesta mucho conseguir una medicación que es un anticoagulante que se llama enoxaparina, y si bien hay algunos otros elementos para poder reemplazarlo, pero cuesta mucho conseguir. Se consigue, pero lleva mucho trabajo poder conseguirlo, y así podemos seguir enumerando un montón de factores, ¿no?, en cuanto a lo que se necesita hoy. Ha sido muy claro, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado, y esto, ¿no?, dentro de todo lo que podemos describir, que podemos contar, hay que seguir recomendando que nos sigamos cuidando, que mantengamos la distancia, que usemos tapabocas, y bueno, y que todas las cosas que ya hemos aprendido, obviamente, desde hace más de un año, las sigamos aplicando. Claramente, desde el día cero, cuando nos enseñaron, porque ahí yo me pongo del otro lado también, a nosotros nos enseñaron y nos educaron a empezar a transmitir esto a cada uno de nuestro equipo, de la población, esa herramienta sigue siendo hoy el pilar fundamental, y a veces, por desgracia, la gente se vuelve a... hay muchísima gente responsable, ¿no?, porque uno no mete todos en la misma bolsa, hay muchísima gente, pero es verdad que cuando a uno le toca un paciente más cercano, que se pone en esta situación, que se enferma, que requiere internación, y estas internaciones que son tan tristes, porque uno está solo, sin poder ver a la familia, donde se comunica a través, quizás, de una videollamada, si puede, porque hay gente que, primero, o no tiene el recurso, no lo sabe usar, o se siente tan mal que no lo puede ni hacer, y realmente ahí hace un poquito más de conciencia, la idea es no llegar a esa instancia, poder, o poner siempre ese granito de arena para evitarlo, porque, sin ninguna duda, la curación, esa que hablábamos, si existía, qué avances hay, la curación y la prevención, claramente, y esa es a donde tenemos que seguir apuntando, y tratar de, por desgracia, aquel ejemplo que le pasó a un familiar, o a un vecino, o a alguien que me enteré, que, como vos también mencionabas al principio de la charla, hoy cada vez nos toca gente mucho más conocida, más de cerca, familiares, están en situaciones muy graves, bueno, la única manera es prevenirlo, evitarlo, así que, eso sería quizás el mayor mensaje, o la mayor claridad que nos tiene que llegar a todos. Exacto, bueno, doctor, ha sido muy amable, y que tenga muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.